Nos encontramos hoy, felizmente, con uno de los artistas más representativos de nuestra querida ciudad Cartago, Luis Alberto Posada. Qué alegría tenerlo acá. Quiero que usted le explique a la comunidad cómo encuentra nuestro aeropuerto. Me siento muy orgulloso de tener un aeropuerto tan maravilloso como es nuestro aeropuerto Santa Ana, de esta hermosa ciudad donde, cual soy oriundo. Y invitando a todos ustedes, a toda mi comunidad cartagüeña, para que volemos y conozcamos nuestra costa pacífica, que es fantástica, maravillosa. Así que unámonos todos y que nuestro aeropuerto de Santa Ana cada día tenga mucha más, mucha, mucha, mucha más popularidad y que se den cuenta ustedes que de acá a nuestra ciudad volamos a diferentes ciudades de nuestro país.